Queridos amigos, hoy día una cápsula básica de cocina, les voy a presentar una manera sabrosa de preparar su espagueti Lo vamos a acompañar con camarones en salsa de champiñones Algo súper fácil para que lo haga junto con su familia, aquí en Cocinando con Juanchito Y muy bien, échale esa pasta en una olla a hervir perfecto y elaboramos la salsa de champiñones con nuestro sobrecito Maggi En agua, los camaroncitos previamente sazonados la noche anterior Echamos harina de maíz para que la consistencia sea totalmente homogénea y mezclamos muy bien Vertimos todo en una olla y enseguida a hervir, eso Mezcle, 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 la mezcla debe ser totalmente homogénea, no se olvide de ese detalle Los camaroncitos en la hoja y una infusión mínima de 3 minutos Cuidado que los camaroncitos se les pueden achicar si se pasan del tiempo límite Y bien una copita de vino espumoso nunca está de más, que delicia Lo importante es marinar los camarones con un buen vino espumante Sabroso, exquisito, babino Procederemos a colocar nuestros camarones en nuestra deliciosa salsa de champiñones Muy bien, y a mezclar señoras y señores, muy bien Que sabroso que está quedando esto Y a continuación a servir el platillo de estos sabrosos camarones en salsa de champiñones Con un toquecito de vino espumante Una opción formidable para su experiencia en la sazón italiana Hasta la próxima ocasión amigos ¡Gracias!